hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vamos a ver qué es la selección de características en aprendizaje automático usando python y google colab también vamos a hacer un ejercicio sencillo para entender mejor cómo funciona esta selección de características y cuáles son sus ventajas la selección de características implica la elección de un subconjunto relevante y significativo de características de un conjunto de datos más grande es decir el hecho de que tengamos muchas características de una muestra o de las muestras no significa que todas sean relevantes el objetivo principal es mejorar la precisión del modelo utilizar todas las características de las muestras no siempre nos lleva a mejorar la precisión del modelo también reduce la complejidad y el tiempo de entrenamiento porque mientras más características tenga el modelo va a tardar más en aprender y en leer los datos y eso también reduce el costo computacional que conlleva leer muchos muchos datos otra de las cosas es mitigar el riesgo de sobreajuste en muchas ocasiones la selección de características evita el sobreajuste en este ejemplo vamos a utilizar un conjunto de datos de vino que es un conjunto de datos de código abierto que está disponible en un repositorio de aprendizaje automático lo vamos a cargar de esta forma este código se lo voy a poner disponible si alguien quiere resolver este problema también muy bien entonces lo principal es leer los datos muy bien este código nos muestra nos muestra cómo son nuestros datos en este caso puedo ver que tengo clases 1 2 y 3 y bueno en este caso tenemos 13 características como lo dijimos aquí son 178 muestras 178 muestras de vino con 13 características que describen sus diferentes propiedades químicas importamos estas librerías que nos va a permitir separar nuestros datos en muestras de entrenamiento y muestras para test y también standard scalar que nos va a permitir estandarizar estos datos en esta parte vamos a poner la semilla de generador de valores aleatorios el 30 por ciento seleccionamos 30 por ciento para hacer el test y bueno aquí vamos a mostrar cuántos valores van a ser para test y para entrenamiento test train vamos a generar nuestro conjunto de datos de entrenamiento y test estandarizados bueno voy a ejecutar este código si no hay ningún problema tiene que mostrarnos los valores podemos ver que entonces tenemos un conjunto de datos que no está balanceado en una primera clase tenemos 59 muestras 71 en la siguiente clase y 48 en la siguiente de tal forma que para test vamos nos queda estos valores esta cantidad y esta cantidad para entrenamiento de cada de las tres clases la selección secuencial hacia atrás entonces es un método clásico que se que permite reducir la cantidad de características en el conjunto de los datos la idea detrás de sbs es ir eliminando las características una a una del conjunto completo hasta que se logra alcanzar la cantidad deseada de características en el nuevo conjunto resultante no la cantidad deseada o la cantidad óptima vamos a ver eso en scikit-learn no tenemos sbs programado por lo tanto pero lo podemos generar de esta forma lo podemos generar esta forma usando estas librerías y bueno creamos una clase la clase sbs con sus funciones dentro aquí es le vamos a pasar el scoring vamos a utilizar aquí ahora sí vamos a hacer un estimador vamos a utilizar un estimador para eso las características test size y bueno random state para que se pueda volver a generar esto random state va a ser igual a uno y la partición aquí en este caso test size es de punto 25 lo vamos a poner tres también aquí en esta función con esta función vamos a nos vamos a pasar los valores x y y para hacer test split redimensionamos las matrices ese es un ciclo while que va a permitir iterar iterar las dimensiones hasta k features una función que va a transformar la matriz de características y bueno el cálculo de del este del score el score final voy a ejecutar este bloque de código y si todo está bien pues bueno no me da ningún tipo de error utilizamos estas librerías para poder graficar vamos a hacer una gráfica y el modelo de vecinos cercanos con k igual a 5 5 vecinos para poder ver la selección de características ese es el modelo por lo tanto a la clase sbs le vamos a pasar el modelo knn y número de carácter número de k features le vamos a pasar como uno y bueno sbs sbs punto fit extreme std son valores estandarizados y los valores y de entrenamiento voy a ejecutar este código todo ha ido bien y bueno la representación gráfica del rendimiento de los subconjuntos de entidades lo vamos a hacer de esta forma utilizando nos va a mostrar el accuracy que es la precisión global de clasificación correcta y número de características en un rango de 0.7 a 1.02 esto se lo pueden cambiar de acuerdo al tipo de al tipo de accuracy que nos está dando en este caso del 70% al 100 para que sea más visible ya vamos a ver por qué y justo es el gráfico que les mostré al inicio no podemos ver que de punto 70 a 1.02 para poder visualizar precisamente estos valores 1 a 75 muy bien aquí es donde podemos darnos cuenta que con cuatro características podemos llegar a un 100% de clasificación correcto 100% de clasificación correcto 4, 5 y 6 características si usamos 7 características vemos que hay una disminución en la precisión es por eso que podemos aumentar la dimensión y podemos ver que con 8, 9 y 10 nuevamente logramos una mejor precisión y de ahí la tendencia es bajar si nosotros utilizamos más datos más características los 13 parece ser que no vamos a tener un buen resultado o menos de lo que si usamos incluso solo cuatro características pero ahora aquí al inicio le habíamos puesto en vez de test.size es igual a punto 3 le vamos a poner 25 que es lo que teníamos al inicio voy a volver a ejecutar este código voy a volver a ajustar con vecinos k igual a 5 le ponemos k igual a 10 por ejemplo en un momento más y aquí vemos que se comporta de diferente forma de esta forma nosotros podemos ver que ni siquiera con 4 ni siquiera con 4 mejoramos la precisión con 3 podemos ver que hemos logrado 100% de clasificación correcta en entrenamiento 100% de clasificación correcta con 4, 5 y 6 disminuye y de ahí en adelante la tendencia es que crece más bueno aquí la pregunta entonces es cuáles son esas características cuáles son las características que me interesan cuáles son las que yo debería de utilizar para entrenar mi modelo muy bien voy a ejecutar este código k igual a 3 es el subconjunto de características pequeño que produjo un rendimiento tan bueno es decir este sería 1, 2 y 3 con estas tres cuáles son estos tres que producen un buen rendimiento y bueno le vamos a pedir que nos ponga el nombre de esas columnas y bueno parece ser que de alcohol ácido málico 2, 80 o de 3, 15 de vinos diluidos es decir que nosotros podemos elegir únicamente estas tres características y podremos tener un buen resultado y cuál sería ese resultado vamos a evaluar el rendimiento del clasificador KNN en el conjunto de prueba original es decir utilizando las 13 características entonces ajustamos KNN con los valores de entrenamiento estandarizados y bueno le vamos a pedir que nos muestre el accuracy de entrenamiento y accuracy de test esto es recordemos utilizando el conjunto de prueba original con 13 características y bueno podemos ver que tenemos 96, 96.7 y 96.3 de precisión es decir es un buen clasificador esto se ha entrenado bastante bien con todas las características ahora qué pasa si utilizamos únicamente estos tres características aquí lo que le voy a pasar es ajustar KNN.fit vamos a ajustarlo con Xtrain STD pero no todo el conjunto de datos únicamente el conjunto de caracteres correspondiente a K3 es decir a esto que podemos ver aquí que es alcohol, ácido málico y esta cosa de vinos diluidos muy bien y sus valores de train y también le vamos a pedir ahora que me imprima su valor de entrenamiento accuracy y accuracy de test para ver cuál es la diferencia y podemos ver entonces que es 95.16 en entrenamiento este nos dio 96.7 92.59, 96 por ejemplo 92 es decir con tres características podemos ver que el significativamente significativamente no hay una gran diferencia quizá en test en test por ejemplo de 96.29 a 92.6 pues probablemente un valor un poquito más grande pero bueno esto puede ser bastante bueno computacionalmente bastante bastante bueno claro hay que hacer todavía más pruebas para ver cómo podría estar funcionando mejor esto pero en fin hay un método que también que es bastante útil y personalmente pues también me gusta mucho porque lo he utilizado es la evaluación de la importancia de las características usando bosques aleatorios usando un modelo bosque aleatorio podemos medir la importancia de las características como disminución por medio de impurezas calculada a partir de todos los valores de adición del bosque con bosques aleatorios cuando entrenamos un modelo bosque aleatorio en scikit-learn convenientemente los valores de importancia de características como medidas de impureza se recopilan de manera automática de tal forma que únicamente hay que acceder a ellos y poder tomar una decisión quizá ayudándonos también de un gráfico vamos a hacerlo importamos un clasificador de bosque aleatorio establecemos la columna donde van a ser las etiquetas las etiquetas que va a ser la columna 1 y aquí forest hemos llamado forest al modelo y únicamente le vamos a decir utiliza 500 estimadores por ejemplo y una semilla de generador de valores aleatorios igual a 1 le pasamos los datos de entrenamiento forest fit para que se ajuste aquí ajustamos vamos a poner aquí ajustamos los datos definimos el clasificador random forest y bueno únicamente con 500 estimadores podemos ajustamos los datos aquí con forest.fit y bueno estas son las importancias que es la medida de importancias basado en la impureza es la importancia de las características basada en la impureza mientras más alto sea este valor es más importante esta característica y estos valores están normalizados es decir todos están hechos de tal forma que su valor suma a 1 ya vamos a ver cómo funciona esto los índices y bueno voy a ejecutar esto voy a ejecutar esto para que veamos porque no quiero alargar más el vídeo y aquí únicamente vamos a mostrar los valores los valores aquí lo que les comentaba importancia de las características están normalizados para que sumen 1 es decir todos estos estos valores que tenemos aquí esta es la importancia basada en la impureza y todos la suma de estos valores debe ser 1 y entonces mientras más grande es más importante y aquí lo estamos enumerando del 1 al 13 es decir cuál es más importante este es más importante que este que este y así muy bien y aquí tenemos un gráfico que nos muestra la etiqueta aquí la etiqueta de la característica las características y su valor del 0 al en este caso sería a 1 y mientras más alto el gráfico es más importante podemos ver entonces aquí sin necesidad de hacer leer números podemos ver que estos 5 son más importantes estos 2 incluso son más importantes de ahí podríamos incluir estos 3 y con 5 es muy probable que con 5 características logremos una precisión global de clasificación correcta alta aquí podemos ver entonces que si el valor es punto 1 arriba de punto 1 pues estos 5 serían los más importantes es decir vamos a tener que fijar un criterio voy a escribir aquí un pedazo de código vamos a poner ahí está este vamos a fijar un criterio en este caso punto 1 aquí punto 1 pues aquí para que sea muy intuitivo para que se entienda punto 1 y bueno esto sería la forma los valores que vamos a seleccionar veamos esto nos va a decir cuántos cuántas muestras cumplen con ese criterio recordemos que hay 178 muestras y parece ser que 124 muestras cumplen con el criterio es decir con 0.1 124 son muestras que cumplen el criterio de de 0.1 entonces vamos a escribir este código donde nos dice que el número de características es igual a 5 es decir estas 5 características que tenemos aquí bueno ahora vamos a imprimir cuáles son esas 5 características y bueno únicamente tengo que decirle que me muestre estas características 1 y listo estas son estas mismas características que ya vimos allá arriba y bueno es todo lo que quería comentarles muchas gracias por ver este vídeo suscríbanse comparte con tus amigos síganme en mis redes sociales como facebook twitter instagram tiktok cuédate mucho y nos vemos hasta pronto que nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo chau y nos vemos Gracias.